Pero frenar, no ves glories a España, Tocha una vez, Sherman's finger, ya en el taller y en el camp remorechen cantics de amor. Y la frenar, no ves glories a España, a Santa Fe, Sherman's finger, ya en el taller y en el camp remorechen cantics de amor, y en el camp remorechen cantics de amor. Pasa la fecha o que avanza en marcha triunfal. Peratura me envía la riqueza que atresora, y es la veu de la igua cantics d'alegria, acordats al ritme de guitarra mola. Paladins de Antiofrenen, ses victorias llegan tines, y a esteus peus sultana con jardins estenen, un tapiz de murray de roses tines. Brinden en frites laurades del paradisos de les riberes, Penchen les arracades, paix les arracades de les palmeres. Palmeres son a la veu amada, de un potentísimo, mi grande son. Palmeres son a la veu amada, no te ves de nuestra alma, canten las glories de la región. Valencián siempre va a ser un ser, de nuestra fe, le hay un salude, de un sal no ven. Palmeres son a la veu amada, pero por el sal no ves flores a España, nos llamó a la veu, lleno al suelo, y en el taller, y en el campo de Moretchen, cantics a mar, y desde el mar, la noche al aire, Nuestra Señera, gloria a la patria. Visca Valencia, visca, visca, visca. Adriana Zonet. O-o-o-o, o-o-o-o, o-o-o-o. S-A-R-L-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O. Si-a-ra, va a ser un saludo, les amada, parques de muñeño, o-o-o-o-o-o. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!